¿Cómo enviar dinero por Cell Wells Fargo? Cell es una forma rápida y sencilla de enviar y recibir dinero directamente entre cuentas bancarias participantes en Estados Unidos. Si tienes una cuenta en Wells Fargo, puedes usar Cell para enviar dinero a amigos, familiares o incluso para realizar pagos. Pasos para enviar dinero con Cell en Wells Fargo Inicia sesión en tu cuenta de Wells Fargo, puedes hacerlo a través de la aplicación móvil o la banca en línea. Busca la opción Cell. Generalmente, encontrarás esta opción en la sección de Pagos y Transferencias, Enviar dinero o algo similar. Selecciona Enviar dinero con Cell. Una vez que hayas encontrado la opción de Cell, selecciona la opción de Enviar dinero. Agrega o selecciona un destinatario. Agregar un nuevo destinatario. Si es la primera vez que envías dinero a esta persona, tendrás que agregar su información de contacto. Seleccionar un destinatario existente. Si ya has enviado dinero a esta persona antes, simplemente selecciona su nombre de la lista de contactos. Ingresa al monto. Escribe la cantidad de dinero que deseas enviar. Selecciona la cuenta de origen. Elige la cuenta de Wells Fargo desde la cual deseas enviar el dinero. Revisa la información. Antes de confirmar la transacción, revisa toda la información para asegurarte de que sea correcta. Confirma el envío. Una vez que hayas verificado todos los detalles, confirma la transacción. Gracias. Gracias.